Saludos mi gente de Lo Más Alamo, a TV Robo Pauta reportando directamente nuestro canal de YouTube Si es la primera vez que ves un video de nosotros te invito a que te suscribas y le dejas la campanita para que cuando subamos videos seas de los primeros en enterarte El día de ayer habíamos subido un video de El Mayor que estaba hablando sobre la compra de los views, sobre el no apoyo a los nuevos talentos si no tienen estos números Todo esto señala que es como para El Alfa, El Jefe, que es uno de los artistas que más views tiene en la República Dominicana Esto fue lo que dijo El Mayor ¿Cuántos millones? A veces hay un trozo de chamaquitos que vienen subiendo que ustedes no pueden apreciar la música de ellos ni el talento que ellos tienen porque ustedes están enfocados en los números Ustedes agarran y fácilmente si un tema de un nuevo talento para usted escucharlo tiene que tener un millón o 500 mil o 500 mil Eso le limita el talento a los chamaquitos que vienen subiendo ahora con mucha hambre de hacer música y de hacer dembow porque ustedes están acostumbrados A un mundo de mentiras que le enseñen los números, los números se compran Los números los compran, los tigres y se los ponen a la vaina y están acostumbrados a que ustedes entiendan Por eso se están quejando de que no te den el apoyo Ustedes no ven que hay una ola de nuevos talentos, un millón de nuevos talentos que quieren Ya los artistas lo que están haciendo es usando los nuevos talentos ¿En qué sentido? Me voy a explicar así, voy a hablar abiertamente Los artistas están usando los nuevos talentos Cada vez que un artista quiere pegar un tema lo que hace Necesito que los nuevos talentos me etiqueten que si yo que es patatín igual me te doy en este tema Y al final pasan muchas cosas que no es lo que está soñando el nuevo talento A lo que el Alfa le respondió, no directamente no lo mencionó Pero todo el mundo sabe que todo el mundo sabe la rivalidad O por lo menos la rivalidad que ha creado el mismo público entre estos dos artistas Y esto fue lo que Alfa le contestó A lo que esto es algo triste porque estos raperos hace quizás un año Nosotros habíamos subido unas publicaciones que ellos se vieron en los premios hit Y se supone que iba a haber un junte También Alfa había dicho que sí iba a haber un junte entre el Mayor y el Alfa Y al parecer eso ya está volviendo a desaparecer Esas posibilidades de que el Alfa y el Mayor se junten ¿Qué ustedes piensan que debe pasar? ¿Deben juntarse? ¿Deben sentarse a arreglar toda esta situación? ¿O ustedes creen que es mejor así que estén en esa rivalidad? ¿Qué ustedes creen? Dejámoslo ahí abajo en los comentarios Al mismo tiempo el Mayor le está promocionando su nuevo sencillo Junto a Bullying 47 No Me Llegan Y lo quiero hacer a la colación porque muchos raperos no les gusta como que las páginas hablen de ellos ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué lo obtienen una lloradera cabrona en realidad los raperos? Ah, de que no me promocionan la música Ah, pero para el chisme sí Mira, deje la lloradera Ustedes son artistas Para eso son artistas realmente Y lanzaran más música que los que hablan mierda en las redes Y están creando controversia Ah, pero después las páginas hablan de ustedes Y ustedes son malos Así que dale, vaya abajo en la descripción Y busca este temita de El Mayor Clásico Junto a Bullying 47 No me llegan Así que déjame ahí abajo en los comentarios que tú piensas Sobre toda esta situación entre el alfa y el mayor Gracias mi gente por seguir sintonizando Lo Más a la Moda TV Ya somos 82 mil suscriptores Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter Para que sigas al tanto de todas las noticias Y de todas las cosas que están pasando en el género urbano También pueden seguirnos en lomasalamodatv.com Para que vean todos los estrenos y noticias En las redes sociales Así que mi gente, estamos activos Esto es Lo Más a la Moda TV